hola amigos cómo están espero que estén muy bien recuerden salir en nuestro canal de youtube sin límite guendan enrique guendan enrique sin límite y nuestras dos cuentas de instagram soy guendan enrique y guendan enrique de verdad bueno tenemos la información en vista de que por cierto voy a hacer después de esto voy a hacer otro vídeo no sé si haga en vivo hoy por una situación que está pasando por allí pues que yo les adelanté días atrás vamos a hablar de eso sobre lo que está pasando luego de este vídeo voy a hacer otro vídeo pero en esta oportunidad quiero que sepan de que está planeado un especie de toque de queda un apagón de luz después las 10 de la noche 10 y media de la noche eso es lo que se está hablando dentro del régimen de nicolás maduro porque saben o imaginan que hay algo que está por allí pues en los cuarteles que les voy a hacer un vídeo sobre esto pero para que tomen sus previsiones hoy puede haber un apagón después las 10 y media de la noche en un apagón general y decretar toque de queda por diferentes factores que están pasando en los cuarteles en venezuela y por supuesto acciones que el régimen sabe no les puedo dar mucha información adelantar mucho pero es para que más o menos sepan de esto van a estar bien 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 tienen que estar bien informados saber y esperar cualquier momento que pueda suceder para la liberación de venezuela yo hago este vídeo abiertamente para aquella gente que de repente va a decir bueno los estás poniendo en previso no esa información que tengo de ellos mismos de adentro de que a través del ministerio de la defensa los cuerpos de seguridad del régimen de maduro quieren a las 10 y media de la noche hacer un pronunciamiento toque de queda a las 10 y media de la noche está planteado vamos a ver si lo hacen porque temen de una especie de actividad que va a pasar hoy así que vamos a esperar a ver a las 10 y media de la noche la misma hora acá de chile igualmente el pronunciamiento del toque de queda supuestamente para ahorita hoy martes 3 en venezuela ok así que bueno le voy a hacer un vídeo acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en venezuela en los cuarteles vista y pendiente